Hola gente morriña, lo primero que hizo Elegante tras salir de la cárcel, hubo un cambio de look, el corte de la libertad. Antes de ver todos los detalles del video, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo y si te gustó déjame un like. Alrededor de las 4 de la mañana Elegante recibió a un amigo barbero en su casa para emprolijar su look y sacarse la barba. Después de la cárcel, el corte de la libertad, ahora a comerse el mundo pa, subieron en la cuenta oficial de The Hava Barbershop y mostraron el paso a paso del nuevo look. Por su parte el cantante lo reposteó en sus historias agradecido por la compañía que le hicieron junto con otros mensajes de colegas, fans y conocidos que se expresaron felices por su liberación. Gracias por ver el video.